Secretaria, buenos días. Han Salazar de Noticiero en Redes. Quisiera yo preguntar a propósito del pulso de la salud, que es el día de hoy, temas al respecto. A ver si me pudieran responder los titulares. Ahorita le damos la palabra. Muchas gracias, secretaria. Bueno, el primer punto es un caso de Morelia, Michoacán, una menor que tiene desafortunadamente esta enfermedad de leucemia. No ha sido atendida correctamente. La pregunta es por el tema de Insabi, del sistema de salud, ya que incluso en este hospital le están pidiendo 10 mil pesos para darle el tratamiento de quimioterapia. Y ya los dolores son insoportables por ese tipo de cosas. Quisiera yo preguntarle, y por supuesto, no solamente, este es un solo ejemplo, hacia dónde, porque la verdad es que también han enfocado sus peticiones a través de correo electrónico y todo para la atención, pero no les responden. Entonces, ese es un tema que es muy recurrente de la gente. ¿Cómo puede ser atendida? Y más ahorita que obviamente los hospitales, clínicas, todo están enfocados al tema de COVID. Quisiera preguntar. El segundo punto, para aprovechar de una vez la palabra, ¿qué pasa también? Ha habido, incluso ya hay cartas, ya hay peticiones por parte de los dentistas en el tema de la vacuna. ¿Hay alguna fecha o algo? Porque pues la misma tarea inherente a ellos, pues les preocupa. Ellos incluso están haciendo una petición y un reconocimiento a su labor también. Ahora que es el 9 de febrero, de día del dentista. Y también aprovechando el tema de la vacuna, preguntar si también se tiene programado con el personal de limpieza. Los que van, recogen la basura y que no dejan de hacerlo porque sería un foco de infección. Y creo yo que ellos también tienen una exposición impresionante. Así es de que serían mis temas. Secretaria, por favor. Sí, ahorita le doy la palabra. Primero agradecerte que traigas este caso aquí a la conferencia mañanera. Porque creo que es importante que tengamos conocimiento de lo que realmente está sucediendo. Y si alguien está pidiendo algún tipo de dinero, de recursos para que se atienda a esta niña con cáncer, con leucemia. Pero desde luego ahorita le paso la palabra. Es importante que tengamos conocimiento de todo lo que está sucediendo y que podamos atender adecuadamente estas peticiones y estas preocupaciones. En relación a tu siguiente tema, de cuál fue, a la vacuna, hay muchas, efectivamente hay una población que está en la primera línea de atención, que no necesariamente son los médicos que atienden el COVID, sino que son precisamente todos quienes recogen la basura. O en el caso de los dentistas, los dentistas están también en esta primera línea de atención. ¿Por qué? Pues porque están en el riesgo de poder contraer el virus en relación a los pacientes. Recordemos que también los dentistas, hace algún tiempo cuando empezó esta enfermedad del VIH, VIH-SIDA, también tenían este gran riesgo los dentistas que también se manifestaron porque ellos de alguna manera estaban siendo o estaban en la primera línea de atención también a estas personas que se contagiaron por el VIH. Recuerdo perfectamente también su preocupación y sus manifestaciones de estar en estas primeras líneas de atención y de poderse contagiar de estos virus. Entonces, pero sin duda alguna yo le pasaría la palabra a Juan para que explicaras. Buenos días, agradecerte el comunicado que nos das. Vamos a atender a esta pequeña. De hecho, te diría que hay una buena coordinación con la secretaria de Salud de Michoacán, Diana Carpio. Si me das el dato, hoy mismo lo vemos. Y recordarles que a partir de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió que hacia 2020, el primero de diciembre, los tres niveles de atención iban a ser gratuitos. Comentarles a ustedes que la propia ley estableció que el primero y segundo nivel, entrando al Insabi, ya eran gratuitos. Al día primero de diciembre del 2020, la Secretaría de Hacienda, en acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, estableció un monto para los institutos nacionales de salud de todo el país en el orden de siete mil millones de pesos. Entonces, hoy tenemos para dar respuesta a estos casos, hay recursos, se cuentan con recursos, y como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, el buen manejo de los recursos nos permite atender a todas las personas y lo vamos a hacer. El compromiso es que atendemos a la niña, hoy lo vemos y mañana informamos cómo vamos en este seguimiento. En cuanto a la parte de estomatología que se da en los diferentes hospitales del país. Miren, nosotros hemos diferido algunas atenciones, ¿por qué? Porque le estamos dando prioridad a aquellas personas que están atendiéndonos con casos COVID. Entonces, recuérdense bien que se estableció, de acuerdo al grupo técnico de salud, que conforman médicos especialistas de diferentes instituciones, que primero eran los médicos que atienden COVID y después son adultos mayores y ahorita estamos en los maestros, como iniciamos ahora o hoy en Campeche. Decirles que también todas las personas van a ser vacunadas, de hecho, la secretaria Sánchez Cordero mencionaba algo importante que no debemos de dejar pasar. Ayer se acuerda con el presidente Vladimir Putin la vacuna Sputnik que vendrá a México y eso también abre una nueva esperanza. No todo es la vacuna, como bien lo dice el doctor Jorge Alcocer, pero esta nueva esperanza es para atender un mayor número de población y decirles que conforme vayan llegando las vacunas al país vamos a ir abriendo este estrato de población a los diferentes rangos como está establecido de edades y que tenemos para ello el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, del Ejército de Vacunadores, de la Secretaría de Salud, que en cuanto lleguen las vacunas como el 15 de febrero ya hay la planeación para empezar otra vez en todo el país a más de 750 mil vacunas que vamos a recibir el 15 de febrero, ya estamos preparados en la logística y con los vacunadores del sector salud de todas las instituciones, trabaja Pemex, trabaja el Issste, que está aquí Luis Antonio Ramírez, trabaja el INSS, trabajan las 32 secretarías de salud, trabaja Sedena, trabaja Semar y ese ejército de vacunadores que tenemos hoy en el país, en lugar de mil, así como lo dijo el señor presidente, vamos a llevar a 120 mil brigadas en todo el país. Entonces estamos preparados y estamos haciendo a través del señor presidente las negociaciones prudentes para tener la vacuna para toda la población de México. Sí, miren, de hecho, ahorita el secretario Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, a través de videoconferencia, están comunicados porque el primer embarque llegaría la próxima semana alrededor de 200 mil vacunas, pero estamos hablando que ese es el primer embarque. Ya luego estaríamos estableciendo hoy en la mañana en la reunión de seguridad que fue coordinada por la secretaria Sánchez Cordero, ya se establece la logística para el transporte. Ahorita estamos viendo todos los aspectos técnicos. Recuerden que una vacuna no es nada más traerla de algún país a México, trae condiciones y características especiales de volumen, medidas, dimensiones, peso, y tenemos que adecuar las aeronaves. Y hoy el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, nos daba las especificaciones de todo este tipo de aeronaves que se requieren para el transporte y tenemos la colaboración del señor secretario de Marina, José Rafael Ojeda, también que están dando su asesoría con todos los especialistas de ahí para que veamos cuál es la forma adecuada de traerla y ya iniciar el traslado de esta vacuna directamente a nuestro país. Gracias. Gracias.